En el marco de las políticas de salud pública del gobierno regional La Libertad, se realizó la Feria Informativa de Servicios de Salud en Casagrande. Este evento contó con participación de dos brigadas del programa Médico en tu Casa, integradas por médicos, enfermeras, nutricionistas y personal de la Jerez a La Libertad. La licenciada Rosa Yen destacó la importancia de esta campaña para la prevención contra la tuberculosis, el tanizaje del VIH y la vacunación. Esta campaña es en el marco del cierre de brechas de detección de tuberculosis, ya que la población de Casagrande es una de las poblaciones que tiene más casos de tuberculosis a nivel de la provincia de Ascope. Entonces, se está desarrollando esta campaña con la finalidad de que la población vulnerable se pueda detectar a tiempo esta enfermedad. ¿Quiénes son esta población vulnerable? Los contactos de pacientes con tuberculosis, los diabéticos, VIH, personas que tienen algún problema de las defensas. Ellos hemos invitado de manera personal para que puedan acudir y poder hacer este descarte. ¿Esto es en conjunto, consecuente al programa Médico en tu Casa? Sí, el Médico en tu Casa está saliendo no solamente para hacer cierre de brechas en lo que es tuberculosis, sino que también hace otras intervenciones para poder cerrar brechas en inmunizaciones, en toma de VIH, en diabetes, para mejorar los hábitos de la población. ¿Cuál es la programación que tienen para esta semana? Bueno, ayer han estado, ayer ha sido el primer día aquí en la provincia de Ascope, fue en Paiján, hoy día aquí estamos en Casagrande y mañana estamos en Chicama. Al menos este mes vamos a empezar con estas tres campañas y de aquí más o menos para octubre, noviembre, nuevamente se van a ver otras poblaciones. Muy bien, ¿solamente son pacientes de tuberculosis los que están llamados a esta campaña? No, 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 son contactos de algunos pacientes que están en tratamiento o que han estado en tratamiento anteriormente, que tengan alguna vulnerabilidad, como les vuelvo a explicar, que sean diabéticos, insuficiencia renal, VIH, algún riesgo que nosotros hayamos detectado en la evaluación que hacemos en la posta y a ellos los invitamos para que vengan. Dentro de la provincia de Ascope, ¿cuál es el distrito más vulnerable? Bueno, Casagrande es uno de los que está vulnerable, igual que Chicama, Paiján, pero en Casagrande tenemos casos no solamente en el Minza, sino que tenemos la población, la mayoría de población de Casagrande está escrita lo que es el de salud. Entonces, si nosotros sumamos salud y Minza, nosotros ganamos en tuberculosis a nivel de la provincia de Ascope. Y además a esto, no solamente es que tenemos muchos casos, sino que hay casos de TB resistente en la población de Casagrande. Y eso es lo que nos preocupa como personal de salud. Por su parte, la obstetra Luis Azañero resaltó la importancia de esta campaña médica en el marco del programa de prevención y control de tuberculosis. Fue de mucho tiempo tomando nuevas entrevistas, ahora desde el punto de vista profesional, ejerciendo nuestra carrera. Como ustedes están visualizando, el día de hoy ya se está realizando la segunda campaña médica, básicamente realizada por el programa de TB, donde está involucrando a las figuras profesionales que ahora estamos trabajando a través de la brigada médica, médicos en casa, como usted lo recalcó. ¿Cómo se ha venido coordinando este programa? Y justo ahora en la Tierra Dulce, que es nuestro distrito. Esto es básicamente, hay un todo, una parte logística que lo trabaja. Hay ya en las diferentes provincias, el Departamento de la Libertad, la Jereza Trujillo, es la que se encarga de hacer este tipo de eventos. El día de ayer hemos estado en la Dostada Deportivo, los cedros por Paijano. La influencia del público también ha sido masiva, como el día de hoy. La idea es tratar de identificar la suística, prevenir. Se está contando con los diferentes tipos de atenciones integrales, de radiografía, radiografías, estacinótomas de glucosa, inmunizaciones, camisajes de VIH y los médicos que están tratando de identificar las problemáticas que pueden tener los pacientes con ciertas patologías crónicas. Se espera que la Feria Informativa de Servicios de Salud en Casa Grande tenga un impacto significativo en la prevención y control de enfermedades, mejorando la salud y el bienestar de la comunidad. ¡Gracias!